Mientras ustedes se pelan como Bill S. Fanboys, Remedy acaba de felicitar a Noctidoc por Uncharted 4. El mundo no es perfecto, la vida no es justa, es lunes, mi nombre es Ernesto Licón y esto es Atomics News. Salió todo esto. Bueno, Microsoft no quiere un Xbox One y medio, así nada más. Phil Spencer, jefe de la división Xbox en Microsoft, reacciona a los rumores de un nuevo modelo para el PS4 indicando que la empresa no quiere un Xbox One y medio. Phil Spencer dice que con el sistema actual están muy contentos, que es confiable, que funciona bien y que funcionan bien los servidores. Vamos, es una cosa hermosa para ellos. En lugar de ir hacia adelante con algo a medias, prefieren un upgrade completo con cambios sustanciales. Vamos, nada de medias tintas. ¿Huens Marvel? Bueno, pues condenado a Disney Infinity. Mientras tanto, a Yoshinori Ono le gustaría hacer un Nintendo contra Capcom. Yoshinori Ono, productor de Street Fighter, fue cuestionado acerca del personaje de Nintendo que incluiría en la serie. Esto por la aparición de Ryo en Super Smash Bros. Ono comentó que a Masahiro Sakurai, director de Smash Bros., le costó hacer que Ryo encajara con el juego. Por tal motivo, comentó que preferiría un juego donde los personajes de Nintendo estén presentes desde el principio para no tener que adaptarlos a algo que ya existe. Ante esto, comentó que le gustaría un Nintendo contra Capcom. Bueno, vienen en X, Marvel ya está con Disney Infinity, así que un Marvel contra Capcom 4 será casi imposible. Veremos qué sucede. Pero suena una idea bastante loca, ¿no creen? ¿Todavía juegan DS? Pues parece que los cartuchos los van a dejar de hacer de una vez por todas. A cinco años de lanzamiento del 3DS, por fin Nintendo estará dejando de producir cartuchos para el modelo anterior, el DS. Al menos así lo indicó la tienda canadiense Video Game Plus en un tuit que, by the way, ya borró. Eso sí, si todavía tienes ganas de jugar algunos juegos clásicos del DS, todavía podría haber un embarque de juegos para este sistema. La información no ha sido confirmada, pero coincide con un anuncio en Nintendo Japón de que ya no reparará los primeros modelos de Nintendo 10. O sea que parece ser que ya es una consola que ya terminó su ciclo por fin. Ok, vamos a hablar de Batman contra Superman, vamos a decir cosas malas, no es mi culpa, son datos, pero parece, parece que se desplomó en su segunda semana. Luego de recaudar en Estados Unidos más de 80 millones de dólares en su primer viernes, una semana después solo pudo recaudar 15 millones de dólares. Con esto los ingresos para Warner cayeron más de un 80%. Esta es una de las tres caídas más grandes registradas hasta la fecha. La disminución de la taquilla viene después de una feroz crítica contra la cinta en diversos medios. Bueno, ya sabemos que a muchos fans les gustó, a muchos críticos no les gustó, hay una polémica en medio. Lo mejor que puedes hacer es ir a ver, forjar tu propia opinión y vamos, si te gustó, no te gustó y no te quieres pelar con nadie, al demonio los demás. Hablando de películas a las que les está yendo mal, la de The Last of Us lleva año y medio parada. Neil Druckmann, guionista de The Last of Us, confirmó que el proyecto para llevar el videojuego al cine está detenido desde hace año y medio. Llegaron a contar incluso con una lectura de guión, sin embargo, según Druckmann entraron en una fase que le llaman infierno de desarrollo, en el cual diversos problemas detienen el proyecto y lo han dejado guardado hasta que puedan retomarlo. Esto pese a que Macy Williams, que es Ari en Game of Thrones, y Sam Raimi iban a participar o se decía que iban a participar en el proyecto. Por el contrario, la película de Uncharted, según Druckmann, va muy bien. Dicen que tienen reuniones con los responsables, que les llevan avances de vez en cuando, y que incluso Naughty Dog tiene retroalimentación acerca de las relaciones de los personajes, ya que estas relaciones son muy importantes para el éxito de la cinta. Hablando de Uncharted, tenemos Hands-On directamente desde California, tenemos Hands-On de Doom y tenemos una reseña de Quantum Break. Así que vamos, hay mucho que ver en Atomics. Mi nombre es Ernesto Licón y esto es Fatomics News.